... Al menos siete países europeos compartían la información obtenida por sus servicios de inteligencia con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Así lo ha revelado el periódico británico The Guardian, pero retiró dicha publicación pocas horas después. Pero Pérez Pond nos cuenta más detalles ahora mismo en directo. Hola Pérez, cuéntanos de qué se trataba exactamente esta publicación y por qué fue retirada. ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo estamos? Un saludo. Efectivamente hay que decir que la retirada de esta noticia fue por parte de The Guardian, pero The Guardian se basó en un artículo de su periódico hermano o padre, que es el The Observer, de un periodista bastante conocido que se llama Metzón y que escribe informaciones sobre temas de inteligencia y también de asuntos internacionales. Efectivamente, lo último que conocemos y que ha sido retirado por parte de The Guardian, aunque han estado presentes en Internet los screenshots, capturas de pantallas y por lo tanto podemos ofrecer la imagen de esta noticia, es que aproximadamente siete países habrían pasado información de Europa a Estados Unidos. De hecho, el periodista Matson habla de several countries. Bueno, como digo, fue retirado, pero siguen estos screenshots y hay que decir además que no hubo tiempo de retirar esta información de la versión escrita del The Guardian, por lo tanto que salió a la calle los periódicos de toda la vida. Bueno, desde el Parlamento Europeo su presidente ya ha dicho que esto va a tener consecuencias muy duras para las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y además, añadimos, es importante que recordemos que ahora todo el mundo que ha sido espiado pide explicaciones a Estados Unidos, pero para el periodista Ramón Jimeno, que es periodista de investigación, considera que Estados Unidos seguirá con su política de investigación. Lo más importante es que el mundo confirma una vez más que Estados Unidos espía a todos los países, las organizaciones multilaterales como Naciones Unidas. La principal consecuencia es que pierde mucho peso la diplomacia formal de Estados Unidos. Queda también al descubierto que es un país que desconfía de todas las personas, entonces muestra un país un poco paranoico. No hay ninguna posibilidad de que Estados Unidos le dé explicaciones a nadie sobre su comportamiento, entonces simplemente va a guardar silencio o va a continuar con sus actividades, como si nada hubiera ocurrido. Y pero en cuanto a la gran incógnita, el paradero de Snowden, ¿cuál es la última hora que se sabe sobre ello? Bueno, pues este avión de aeroflot que sale prácticamente todos los días a las 14.05, destino a Cuba, ha salido pero sin Snowden a bordo, hay que decir además que Correa dijo en las últimas horas que el futuro del ex colaborador de la CIA depende de Rusia. Añadiremos además antes de acabar esta conexión que precisamente el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de Rusia, Alexei Pushkov, ha dicho en las últimas horas que la extradición de Snowden es imposible por motivos morales. Con eso terminamos esta conexión, Mónica. Seguiremos pero muy pendientes de toda la información que vaya surgiendo al respecto para seguir contándosela a nuestros espectadores a través de nuestros informativos. Gracias por estar en directo con nosotros.